Buenos días. Hemos querido hoy venir a visitar este centro de formación ocupacional, los servicios públicos del ECIL y también la Oficina Territorial de Trabajo de la Consejería de Empleo en esta Delegación Territorial de Salamanca. El hecho de venir y comenzar nuestra visita por el centro de formación ocupacional es el intentar visibilizar lo que es para nosotros una auténtica política de inserción laboral, que es la formación para el empleo. Cuando hemos firmado con los agentes sociales a finales de enero ese acuerdo por el empleo, pues siempre hablamos de empleo, de formación profesional, de igualdad y conciliación y de prevención de riesgos. Creemos que en este momento el objetivo claro de nuestra sociedad, no solo de la consejería, sino de la sociedad en su conjunto, es que aumente el número de empleo. Y para eso tenemos que tener dos partes claramente en las que hay que apostar. En primer lugar, pues la parte económica, es decir, el desarrollo económico, la estabilidad, todo lo que condiciona la creación de empleo. Pero hay una segunda parte que es básica, que es la formación de las personas para ese empleo, la empleabilidad. En ese sentido, pues centros como este lo que hacen es tener y cualificar a las personas para ser los mejores trabajadores, que a la hora de la verdad es lo que hace a las empresas más competitivas y a las personas les permite adaptarse a un mercado laboral que muchas veces es excesivamente variable. Es decir, hablamos de formar a aquellos que han perdido su empleo, hablamos de formar a aquellos que van a empezar y también a los que ya están trabajando. Y que por distintas razones, pues porque todas las empresas hay que innovar y hay que moverse, pues necesitan ese reciclaje. Ese es el compromiso de la Junta de Castilla y León. Y en concreto, pues dentro de los ocho centros que son titularidad de la Junta, hay tres que son de referencia nacional y este es uno de ellos. Y además son una referencia, pues en el sector cárnico, que en nuestra comunidad es muy importante, pero la primera sigue siendo Salamanca. También en León existe también una importante actividad, pero insisto que la primera sigue siendo Salamanca. Es el sector cárnico, es el sector de la panadería, de la confetería, es el ir abriendo de alguna forma a todas las industrias agroalimentarias con la cualificación correspondiente. Este centro, pues empezó en el 75, ha ido creciendo, se han invertido, se han hecho importantes inversiones y en este momento son más de 300 personas las que se forman aquí. Por eso es, como digo, una referencia, no solo para nuestra comunidad, sino una referencia nacional. Y hemos querido, pues hoy, compartir el día con sus trabajadores y con los compañeros de Lecil y de la OTT. El otro día los sindicatos aquí en Salamanca firmaban cinco convenios sectoriales con la patronal. Uno de esos sectores no, o sea, ninguno de esos era referente a cárnicas. Los sindicatos apuntan siempre a que en Guijuelo en concreto hay sobrecargo de horas, quizás ahora es la evolución de esto, ¿no? Que a estos trabajadores que tienen una formación específica se corresponda con sus salarios y con sus condiciones. Bueno, eso es un principio general para todo, efectivamente. Yo creo que, afortunadamente, pues las relaciones en este momento en nuestro país, las relaciones del diálogo social, es decir, de los representantes de los trabajadores, de los representantes de los empresarios y la administración como mediadora cuando es necesario existe y además yo creo que es una relación muy fructífera. Y, lógicamente, uno de los principios básicos es que nosotros buscamos promover o favorecer la creación de empleo, pero con un empleo de calidad, con un empleo que cada vez sea más estable y que permita, pues como digo, esos desarrollos profesionales. Siempre dentro de las negociaciones puede haber pequeñas diferencias, pero creo que en Castilla y León gozamos de un clima de estabilidad laboral muy importante y que es algo que, al menos, a las empresas les es muy atractivo el que se sepa, bueno, pues que hay esas relaciones establecidas. Hablaba antes de los riesgos laborales, precisamente eso, ¿por qué no te ayudas, no? Sí, ese es uno de los pilares más importantes de esa estrategia. Los riesgos laborales son inherentes al trabajo, pero nuestra obligación es buscar ese objetivo de siniestralidad cero. Es decir, que nos coordinemos todas las acciones preventivas, las que corresponden a los trabajadores, a los propios representantes de los trabajadores en ese segmento, a los propios empresarios, a la sociedad. La obligación es que esa coordinación nos lleve, como le digo, a la siniestralidad cero. Y hemos destinado, en conjunto, para este año, cinco millones y medio de euros a acciones preventivas. Es decir, a formarlos, a que las empresas se sensibilicen, a formar a los propios escolares. Es decir, que la prevención de riesgos, nosotros siempre decimos que tiene que empezar desde los niños. Y a que todas esas medidas que puedan poner las empresas e incluso los autónomos, los emprendedores, puedan tener una ayuda de la Junta. Y esas son las que se han convocado hoy. Y, desde luego, pues esperamos que sigamos creciendo en esa cultura preventiva. O sea, no solamente es la ayuda económica, que es importante para las empresas, sino la sensación de saber que es algo inherente al trabajo. Es decir, la prevención laboral tiene que ir igual que se forma la persona. Para que sea un buen trabajador, hay que formarlo para que ese trabajo no le suponga ningún riesgo. De la misma forma, natural. ¿En el caso de estos cursos, cuál es la inversión que se lleva a cabo aquí? Pues en este, en concreto, son 800.000 euros y ahora mismo hay más de 300 alumnos y alumnas formándose. ¿Y va a incrementarse con los presupuestos? Es el presupuesto para este año. En función de la demanda, sí hay posibilidades, porque dentro de la formación saben ustedes que hay varias líneas. Entonces, siempre se permite una flexibilidad en función de eso. Antes hablaba de buscar la sinistralidad cero. Primero, ¿usted considera que es posible esa sinistralidad cero? Y, en segundo lugar, los sindicatos vienen denunciando en los últimos años que está aumentando la sinistralidad debido a la falta de subvenciones y a falta de ayudas por parte de la Administración. No, vamos a ver. En primer lugar, yo creo que la sinistralidad cero es un objetivo. Es un objetivo que es cierto que todos sabemos que es difícilmente conseguible, porque al igual que no existe el riesgo cero en ninguna actividad de la vida. Es decir, llámese seguridad vial, llámese cualquier tipo de… Es decir, es inherente a la propia. Pero nuestra obligación es que esa sinistralidad sea evitada al máximo. Es decir, que ningún riesgo previsible pueda llegar a ser el factor determinante. Ese es el objetivo. Es decir, que esas causas evitables no existan. Y lo que es cierto es que en prevención creo que casi se ha quintuplicado la aportación de la Junta de Castilla y León de los últimos años, de la anterior estrategia de empleo a esta. Hay cinco veces más recursos económicos. Los datos, lo que sí nos dicen es verdad, que ha habido un ligero repunte o un aumento de la sinistralidad, pero es que es consecuencia de la actividad económica. Hemos tenido unos años que ustedes saben que por la crisis la actividad económica ha sido una de las mayores sufridoras de esa crisis económica, social o como queramos denominarla. Y en coherencia con eso, en el momento que se empieza la mayor actividad, ha habido un repunte. Pero yo sí soy moderadamente optimista en la creencia de que cada vez se exige más, cada vez los trabajadores están más concienciados. No solamente el que es el delegado de prevención, sino que existen figuras como el trabajador designado, que es al que se les conciencia para que él traslade a los compañeros. Es decir, cada vez se hacen más cosas. Y yo creo que los propios empresarios también han demostrado que tienen una preocupación. Quizá tenemos que ayudar más a empresas pequeñas, autónomos, que son los que más dificultades tienen. Las grandes empresas suelen tener esa conciencia clara y además tienen una obligación legal de tener esos mecanismos de prevención de riesgos, por supuesto. El pasado viernes la Diputación de Salamanca aprobó en un pleno extraordinario y de urgencia un texto en contra de la ordenación del territorio de algunos puntos. No sé si como portavo de la Junta usted tiene algo que decir, algo que señalar. Sí, yo creo que hay que recordar que la ley de ordenación y servicios de la Junta de Castilla y León lo que busca y sigue manteniéndose es que esa unión entre zonas cercanas sirva para prestar mejores servicios y que se haga de una forma natural. Es decir, esas unidades funcionales en el fondo son la agrupación natural de esos municipios. Que a la hora de la verdad haya pequeñas disfunciones o que haya pequeños límites que haya que modular, pues se está abierto a ello. Pero lo que se entiende y yo entiendo personalmente es que la Junta está cumpliendo con la obligación para llevar sus servicios, pero respetando la autonomía municipal. Es decir, eso intentar ver la parte obligatoria que no existe. Es decir, es una agrupación voluntaria. La autonomía se respeta, pero lo que es cierto es que la inmensa mayoría de los municipios están encantados con eso. Es decir, por eso quiero decir que esas pequeñas discrepancias son las que hay que sentarse. Con la Junta de Castilla y León ha habido un periodo de exposiciones muy amplio y ese se tiene que mejorar. Y desde luego no comparto esa enmienda a la totalidad porque, por supuesto, no es así, ni debe de ser así. Creo que la diputación y los municipios tienen que entenderlo y tienen que sentarse con los servicios correspondientes de la Administración Autonómica para llegar al acuerdo. Es flexible esa ley en base a las particularidades de cada territorio. Sí, sí. Además, pocas cosas han tenido mayor tiempo de exposición en gobierno abierto, se han recibido todas las alegaciones correspondientes, se han estudiado y yo creo que son como la propia dinámica. Lo que es cierto es que nuestra comunidad autónoma es muy extensa, es muy complicada y muy compleja en muchas áreas y, bueno, puede haber pequeños detalles. Y espero el conjunto y yo espero que la diputación así lo tiene que entender porque las diputaciones son esas prestadoras de servicios cercanos al ciudadano, de servicios sociales, de sanitarios y educativos, pero la Administración Autónoma es la que en ese momento le facilita la fórmula. Por tanto, necesariamente hay que llegar a un acuerdo. El otro día la Presidenta Herrera cumplía 15 años de gobierno. ¿Ha habido alguna opinión crítica por esa falta de celebración de esos 15 años? ¿Qué opinión le merece a usted esos 15 años de gobierno de Herrera? ¿Cuántos más le quedan? ¿Cuántos más le deben quedar? Bueno, de las últimas preguntas no. Evidentemente no tengo nada que decir. Yo creo que estos 15 años sí que el presidente Herrera, independientemente de que su forma de ser o su austeridad no sea dado a esas celebraciones, del presidente Herrera hay que destacar que ha conseguido que Castilla y León sea una comunidad absolutamente diferente a muchas que tienen en algunos casos incluso mejores condiciones económicas. Castilla y León ha conseguido ser una comunidad con un diálogo social abierto, con unos servicios sociales garantizados. Tenemos una de las mejores valoraciones, tanto en sanidad como en educación, además con esas dificultades que nos da ser una comunidad muy extensa, con ese índice de despoblación. Por eso yo creo que Herrera ha marcado un antes y un después con eso que él ha denominado, y que para mí es un poco el eje de su trabajo, el autonomismo útil. Es decir, saber que las autonomías tenemos una función y es acercar los servicios a los ciudadanos y para él es lo que le ha preocupado. Es decir, no es una comunidad que ustedes lo conocen perfectamente, que nos hayan preocupado. Por supuesto, esa sensación de independentismo o esa búsqueda de desmarcarse del resto del conjunto de España, nosotros no queremos eso. Y creo que Herrera han sido 15 años que han hecho un antes y un después, además con seriedad, con rigor, y creo que esa valoración personal que la tienen muchas de las personas que le conocen y a mis de ustedes, incluso personas que están en la oposición política, creo que hay que reconocerle ese respeto, ese trabajo y ese hacer un Castilla y León como somos nosotros, muy poquito a poco, pero con mucha seguridad.